Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos ante el final de esta fiesta del fútbol. Hemos vivido, sentido y disfrutado este maravilloso certamen que hoy está llegando a su fin. Este es el partido que todos quieren disfrutar. Los dos equipos están a un paso de la gloria, acariciando el trofeo. Las tribunas son una locura. Explotan las gargantas de los hinchas. Explotan los corazones. Señoras, señores, está todo dado para vivir una final inolvidable. Estamos en el imponente Beira Río, la casa del Inter de Porto Alegre. ¡Vamos! 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 ¡Gol! Este gol podría ser clave, totalmente decisivo. Tremendo cómo la picó por encima del arquero. La pelota está dentro de la red. De pie, de pie, aplaudan, no dejen de aplaudir. Un gol, un gol magnífico. Parecía que lo iba a fusilar. El arquero se quedó parado y con un toque sutil la colocó por encima de su cabeza. ¡Gol! Siempre es bueno abrir el marcador. Pero hacerlo en una final es glorioso para este muchacho. Advertencia. ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor. A usted, árbitro. Se pegó el travesario. Es el remate. Fue un buen intento por bajo. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área. Tremendo cabezazo. Estuvieron cerquita de marcar. Estuvo muy cerca. Es un pase que rompe la defensa. Linda chance de gol. Puede ser. Dispara el arco. Se anticipa. Y la aleja del área. Esta es clara. Le pegó el arco. Gol. Gol, 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 gol. Gol. Ahí está el autor del gol. Será el gol de la tranquilidad. Le saca dos goles de distancia. El partido estaba demasiado capaz de por el defensor. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. ¡Gracias! ¡Dos a cero es el marcador! ¡Ahí, tiro de esquina! ¡Intenta una chilena! ¡La pelota se va muy desviada! ¡Gana el balón tramando abajo! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Revienta el peligro, saca violentamente! ¡Llegamos al final de esta primera parte! Jugada con mucha tensión, con mucho nerviosismo ¡Se ha terminado la primera parte! ¡Final de los primeros! ¡45 minutos! Y le pregunto a Diego Fernando Latorre cómo lo vio Siempre es bueno irse al descanso ganando Y más en una instancia como esta Yo creo que en el segundo tiempo Tienen que salir a buscarlo de entrada para no complicarse Está justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Cuidado, ahí va ¡Palo, palo, palo! El arquero estaba vencido, increíble ¡Gran oportunidad! ¡Otro disparo! ¡Gol! ¡Un gol más Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show! ¡Para el recuerdo de los hinchas! ¡Gol! ¡Un gol recontraliquinado! ¡Distancia de tres bales en el marcador! ¡Impresionante! La forma en que terminó empujando la pelota Aprovechando ese error El fútbol es un juego de errores y aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos Error de una defensa demasiado estática Y acierto del jugador para capitalizar esa chance Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3 a 0 Las tarjetas en el vestuario, ¿no? Lo intentó desde ahí ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Un gol para volverse loco! ¡Un momento! ¡Un momento inolvidable! ¡Dígalo conmigo, sí! ¡Con lo que viva el fútbol! Verdaderamente increíble Todavía le faltan dos goles para llegar al empate Tiene clase, tiene precisión ¡Un guante en ese pie! Eligió el lugar y le pegó como los dioses Con precisión, determinación Y sobre todo con una técnica exquisita ¡Estupendo gol! Estaba muy atento para cortar Corta el avance en su campo Y recupera muy bien el balón ¡Está habilitado! ¡Qué entrada tan innecesaria! ¡Ha perdido la razón, eh! ¡En qué lío se metieron, eh! ¡Un regalito para el rival! El problema es que la defensa quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación y de concentración total Era lo único que podía hacer para evitar el gol ¡Gol! La chica en la distancia Y queda más cerca del empate ¡Una definición magnífica! ¡Qué calidad tuvo! ¡No dudó para nada! Amagó tirar para un lado Y pateó hacia el otro Un lindo gesto técnico Que terminó descolocando al arquero Ahora la diferencia es solamente de un gol Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando el rival Ahí va una gran oportunidad Esto será tiro de esquina El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad La juega por el medio Aguantará Saca el remate ¡Gol! 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 Enorma definición! ¡Viva el fútbol! Ahora sí, puede estar definido el partido con este guy. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Gracias por ver el video. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador. Abre la defensa con un paso entre líneas. Reciben zona peligrosa. Saca el disparo. En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. Quedó mano a mano, puede estar el gol. Golazo, 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 golazo. Golazo en arma de finición. Viva el fútbol. Jugó al límite, pero estaba repitado cuando salió el pase. ¡Gracias! 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 Esto ya parece sentenciado. El árbitro mira el reloj, que marca el reloj. Que es el final del partido. ¡Se ha terminado! ¡Son los campeones! Levantando la copa Konami. A vivir, sentir y disfrutar las copas de ellos. Me imagino el orgullo que deben sentir estos jugadores. Es el momento de celebrar. Es el momento de festejar y de levantar la copa. ¿Qué tanto les costó conseguir? ¡Suscríbete al canal!